Vivimos en un planeta extraño e inexplicable. Desapariciones, hechos extraños, fenómenos inexplicables. Hay lugares por todo el mundo donde se dan episodios de este tipo. ¿Es coincidencia o es que ocurre algo en esos sitios que la ciencia no puede explicar? Cuanto más aprendemos sobre la Tierra, menos la entendemos. Desvelando misterios. Tierra extraña. Me llamo Jimmy Charge. Estudio teorías de la conspiración y soy parte de una red que busca la verdad. Investigamos de todo, desde ovnis al gran hermano. Pero en lo tocante a lo inexplicable, nuestro propio planeta es una mina. Triángulos, líneas ley, zumbidos extraños, vórtices. Todo ocurre aquí y nadie sabe por qué. Bueno, quiero hablar sobre la Tierra, sobre la tecnología y hacia dónde va ahora. Cualquiera puede grabar y documentar fenómenos extraños. Y hay cosas que se han descubierto con Google Earth, que quizá no se esperaba que viésemos jamás. Me han enviado grabaciones de trompetas en el aire. De zumbidos. Yo estuve investigando un caso en Taos, sobre el zumbido de Taos. ¿En Taos, Nuevo México? Sí. Cuando hablas de zumbido, ¿te refieres a que alguien ha oído un zumbido? No, hablamos de un tono vibrante bajo que muchas personas no oyen. Pero en concreto, en Taos, el 2% de la población de allí sí lo puede oír. E incluso vuelve tan locos a algunos que quieren suicidarse. Acabo de recibir un tuit de una de mis oyentes que dice que en Suecia la semana pasada se oían zumbidos. Es un fenómeno mundial. Voy a poneros un mapa para que lo veáis mejor. Estos son los sitios de Estados Unidos donde se han oído zumbidos y son cientos. Pero de todos ellos, el de Taos es el más famoso. Lo que hay que averiguar es si se trata de algún programa gubernamental. Una operación secreta de control de masas, de control mental, si es un arma... El sonido puede usarse como arma. Los aztecas tenían el silbato de la muerte, que alteraba psicológicamente a la gente antes de la batalla. O sea, que sabemos que el sonido puede usarse para volver loca a la gente. Para averiguarlo, quiero conseguir una grabación del zumbido de Taos. Taos, Nuevo México, menos de 6.000 habitantes. El aire de montaña frío y seco y las vistas pintorescas hacen de este lugar una escapada idílica. Pero los que viven aquí hablan de un fenómeno extraño, algo que sucede desde hace décadas. Se trata de un sonido no identificado que se conoce como el zumbido de Taos. Lo oí por primera vez hace unos 15 años. Era una especie de zumbido sutil en la cabeza. La última vez que oí el zumbido estaba en la cama y sonó como a motor diésel, como si hiciesen obras en la calle. Para muchos, el sonido es intermitente, pero otros no dejan de oírlo. Muchos, de residentes en la zona a visitantes recién llegados, dicen haber oído el sonido. A algunos les resultó tan insoportable que se fueron del lugar para siempre. Es como el runrun de un motor diésel, pero muy, muy bajo, así que se te mete en la cabeza. No todo el mundo lo oye, pero para los que lo captan puede resultar molesto. Todos tienen una teoría, eso es lo más curioso. Si le preguntas a varios, cada uno te contará una versión. Casi todos los de aquí creen en el zumbido, aunque no lo hayan oído. Y tienen muchas teorías sobre su origen. Lo que en realidad ocurre es que aquí hay una red subterránea de bases militares y cuando excavan túneles nuevos no hay aire, así que tienen unas máquinas gigantes que bombean aire hasta esos túneles para que no se ahoguen. Hay muchos cementerios en Taos. Vale. Muere gente casi todos los días, entierran los cadáveres bajo tierra, se hinchan, los gases se acumulan y tienen que salir por algún sitio. Y cuando lo hacen es cuando se produce el zumbido. Los escépticos te dirán que no hay ningún zumbido, que son imaginaciones, un engaño o algo así. No creo en él, no lo oye todo el mundo. Y si fuese real, todos podrían oírlo. Si es real, ¿dónde están las pruebas? ¿Por qué no se ha grabado nunca? Resulta que alguien sí intentó grabarlo. En 1991, Joe Mullins, un profesor de ingeniería de la Universidad de Nuevo México, se propuso ser el primero en grabar el misterioso zumbido. Hablamos con los que lo oyeron para saber exactamente qué habían percibido, porque no estaba claro. Teníamos un altavoz y un generador de baja frecuencia y les pedimos que giraran un mando del generador hasta que encontraran un sonido parecido al que habían oído. Todos lo hicieron y ocho de los diez encontraron un sonido como el que habían oído. ¿Encontró el sonido que podría considerarse el zumbido de Taos? Una pregunta interesante. No, la respuesta es no. El estudio de Mullins fue la última investigación oficial que conocemos sobre el zumbido. No encontró nada, pero fue hace más de 20 años. Desde entonces, toda una nueva generación de investigadores ha empezado a buscar respuestas, como Tyler Lyons, un experto en audio que cree que quizá pueda resolver el misterio. Me llamo Tyler Lyons. Soy productor musical, ingeniero de sonido y profesor. La leyenda del zumbido de Taos aúna mis dos grandes pasiones, los fenómenos auditivos y los misterios sin resolver. Nadie ha podido desentrañar este misterio. Pero sabrás que las autoridades de Nuevo México ya investigaron esto en 1991. Con todo respeto. Quizá por eso el equipo de audio que usaron en 1991 no estaba a la altura. ¿Será la tecnología moderna de Tyler la clave que desvele la verdad sobre el zumbido? Tyler ha venido a Taos para comprobarlo. Las bajas frecuencias pueden afectar a nuestro cuerpo. Hay personas a las que les provocan mareos, que les sangren los oídos, la nariz o les provocan náuseas. Quiero emplear algunos aparatos para intentar obtener una lectura del zumbido. Quiero grabarlo y conseguir la primera prueba documentada de ese zumbido. ¿Puedes explicarme qué es lo que vas a usar? Esto es un micrófono omnidireccional de alta definición. O sea que con algo así puedes captar una vibración tan baja que no sería perceptible por el oído humano. Sí, este micro en concreto abarca un amplio rango de frecuencias. Tengo curiosidad por ver lo que descubres. Tyler ha estado recorriendo la ciudad, grabando en distintos sitios con esperanza de captar el zumbido. Y ahora toca restringir la búsqueda. Quiero saber si el motivo de que el zumbido aparezca tan al azar es que su volumen o intensidad fluctúa constantemente. Y para ello quiero visitar a algunos de los que lo oyeron. Bueno, Anne, estamos en su casa. Gracias por dejarnos venir. ¿Usted ha oído el zumbido? Sí. Lo oigo hace cuatro décadas. Dejaré que se quede aquí y oiga lo que grabo. Vale. Y fíjese en este espectrograma, porque nos dará una imagen clara de todos los sonidos que hay por aquí. ¿Oye algo ya? Aún no. Ahora sí. ¿A qué le suena? Es muy suave. Ahora aumenta. Al acercarme al suelo lo oye más fuerte. Sí. Y ahí está. ¿Justo ahí? Sí. Bueno, pues ahora veremos el espectroanálisis y escucharemos de nuevo lo que hemos grabado. Vale. Esta zona de audio es donde creemos que está el zumbido. Vamos a oírlo una vez más. ¿Es una buena representación del zumbido que oía? Suele ser más fuerte. Pero es muy parecido a lo que oímos ahora. Aquí apuntaba hacia aquella carretera. Ah, vale. Bueno, hemos encontrado un zumbido de baja frecuencia, pero la casa de Anne también está cerca de la autovía. Por desgracia, no es el zumbido que buscamos. Quiero ir a sitios más alejados, donde no haya ningún tráfico, para descartar ese origen. La ciudad de Taos está rodeada de amplias zonas naturales, parques nacionales y el desierto. Cuanto más nos adentremos en ellas, lograremos grabaciones más limpias. Nos reuniremos con Cisco, un guía local, que dice haber oído el zumbido y que puede orientarnos hacia el lugar idóneo. Esto es un campamento que usamos cuando el río va muy bajo para acampar cerca de él. Está lejos de una carretera asfaltada. Este es justo el tipo de sitio que Tyler buscaba. Estamos muy lejos del ruido del tráfico, la industria e incluso de otros seres humanos. Si el zumbido se oculta en el desierto, nos estamos acercando. Hacemos cábalas sobre el cosmos. Pero nuestro propio planeta es uno de los mayores misterios. Desde las pirámides y Stonehenge a un pueblo de Nuevo México con un zumbido subterráneo inexplicable. Siempre tratamos de entender nuestro planeta. Tierra extraña. El zumbido de Taos. Un sonido misterioso sin un origen claro, conocido como el zumbido de Taos, intriga a los habitantes de esa ciudad desde hace décadas. Hasta hoy ningún experto ha logrado grabar siquiera ese sonido y mucho menos identificar su origen. Pero ahora el ingeniero de sonido Tyler Lyons cree que al fin está a punto de lograr algo. Y con ayuda del guía Cisco Guevara encontramos una zona aislada donde esperamos poder captar el zumbido. Aquí fue donde hace muchos años, después de negar y no creer en el zumbido de Taos, cuando tuve que dormir aquí, en cuanto apoyé la cabeza en el suelo, ¡zas! Lo oí. Conocía a muchos que lo habían oído y me había reído de ellos. Creía que estaban algo chalados, pero en cuanto oí ese sonido, me levanté enseguida y pensé, ¡caramba! Es real, de verdad existe. No había duda. Era un zumbido. El zumbido de Taos lo oí. ¿Cómo sonaba? No sonaba como nada natural. Era como una especie de máquina. Así que pensé que quizá había una perforadora, un compresor o alguna otra máquina por aquí. Pero está claro que no había nada. ¿Y lo oíste salir del suelo? Sí, no del suelo propiamente, sino que te llena la cabeza. Y recuerda que a muchos de los que oyeron ese sonido en Taos, los volvía locos. Algunos amigos míos incluso tuvieron que irse de la zona tras vivir aquí durante años. Pues parece que ya tienes un buen sitio para intentar grabarlo. Quiero ver si identificas algún sonido. Vale. Ponte esto. ¿A qué suena? Crepita. ¿Oyes algo? Hay ruido. Oigo sonidos naturales. Vale, voy a grabar unos 10 segundos. Lo orientaré directamente hacia el suelo, donde oíste el zumbido. Bueno, ya has oído ruido de estática. Crepitar. Todos sonidos naturales. Quiero coger lo que acabamos de grabar y volcarlo en el ordenador. Ahora, usando un programa, puedo entrar en el archivo y eliminar esos sonidos de toda la grabación. Me encantaría ver lo que hay en la grabación. Tengo curiosidad por ver qué pasa al eliminar los sonidos superfluos. Madre mía. ¿Lo has oído? Creo... creo que sí. Se me eriza el vello de los brazos. Qué extraño. ¿Sonó como lo que oíste la primera vez aquí en la montaña? ¿Crees que era el zumbido? Es lo más parecido que he oído. ¿Lo más parecido? Sí. Madre mía. Sí. Caray. Estoy encantado de que tengamos una grabación. Quizá hayamos captado de verdad el zumbido. Tengo muchas ganas de oír ese zumbido. Lo haré sonar por estos altavoces. Vamos allá. Caray. Sí. ¿Qué te parece? Increíble. Alucinante. Es casi como algo alienígena. Y muy extraño, porque no oí nada hasta que él hizo la grabación. Si no lo oíste allí, pero ahora lo hemos oído a través de la grabación, eso me deja alucinado. ¿Qué hacemos ahora? Tyler está examinando el archivo. Quiere ver si se parece a algún sonido conocido. También quiere enviarlo a la Universidad de Nuevo México para ver si pueden reabrir el estudio y comprobar si tiene efectos neurológicos. Es una grabación increíble. Pero aún hay mucho trabajo que hacer antes de que podamos confirmar que este es el zumbido o saber de dónde procede. Lo más interesante es que hemos captado esto. Ahora lo he oído. Tener una grabación es un avance. Esto es un ejemplo más de lo mucho que no sabemos sobre nuestro propio planeta. Y Joe ha investigado otro misterio en Oregón, en el lago del cráter. Es un lugar precioso, pero muy extraño, porque ha habido muchas desapariciones. Es más, en los 100 años que llevan abiertos los parques nacionales han desaparecido 1.100 personas. En el lago del cráter, en los últimos 20 años, 45. Os lo enseñaré en el mapa. Te diré que no hay nada como el misterio de la desaparición de personas. Este mapa refleja todas las desapariciones en todos los parques nacionales en los últimos 100 años. No es algo tan raro que alguien se pierda en la naturaleza. Pero ¿cómo es que no ha quedado ni rastro? Mi acompañante, Kim Lewis, un oriundo de la zona que conocí, tiene una teoría interesante que podría ayudar a desvelar los secretos del lugar. Tierra extraña. El lago del cráter. Este es el lago del cráter formado hace 7.700 años, cuando un enorme volcán hizo erupción y se derrumbó. Hoy es famoso por su belleza, pero también por una serie de desapariciones inexplicables que han ocurrido en la zona en el siglo pasado. Uno de los casos más extraños ocurrió en 1965, cuando un fotógrafo llamado Charles McCullough fue al lago del cráter y desapareció. O debería decir que casi desapareció. Un año después, los guardas del parque encontraron sus vaqueros y sus calcetines. Pero lo más extraño es que el pantalón estaba bien doblado y los calcetines tenían aún los pies de Charles dentro. Y otro ejemplo. En 1991, un hombre llamado Glenn Allen Mackey condujo hasta el lago del cráter, igual que hago yo ahora. Aparcó el coche y a los pocos minutos de llegar desapareció de la faz de la Tierra para siempre. Las autoridades investigaron todos esos casos, pero no encontraron indicios de violencia. Aquí pasa algo que no tiene explicación. ¿Pero qué es? Voy a reunirme con Kim Lewis, que trabaja de guía en esta zona desde hace 30 años. Como esos misterios siguen ocurriendo, el interés de Kim en ellos ha ido creciendo. Me han dicho que Kim es un guía extraordinario. Pero él me ha dicho que tiene una teoría que puede explicar todas las desapariciones ocurridas. Y me ha invitado a ver la demostración. Mi teoría es que hay una relación entre algunos de los misterios del lago del cráter y el triángulo de las Bermudas. Un momento. ¿Ha dicho el triángulo de las Bermudas? He vivido en esos dos bonitos lugares, la región tropical del triángulo de las Bermudas y el hermoso parque del lago del cráter. Y creo que hay una relación. El triángulo de las Bermudas es uno de los mejores ejemplos de fenómenos inexplicables. Aquí hay muchas desapariciones. Más de 20 aviones y 50 barcos han desaparecido sin dejar rastro allí en los pasados 100 años. Y pese a los muchos estudios e investigaciones, nadie sabe explicar por qué. Pero hay cientos de teorías. Una de las más recientes es la del fenómeno del vórtice. ¿Y quién cree que esa misma fuerza actúa en el lago del cráter? Tiene que ver con la presión que hay en el fondo del mar, igual que bajo el lago del cráter, bajo unos 610 metros de agua. Ha creado una situación en la que se libera metano, que forma burbujas. Esas burbujas suben y crean turbulencias que solo estamos empezando a entender. ¿Qué relación puede tener eso con las desapariciones? Pequeñas cantidades de metano no te matan, pero harán que te marees o actúes de forma rara. Quizás hasta que te caigas por un barranco. La exposición a un exceso de metano puede causar mareos, fallos de coordinación, cambios de humor, fatiga e incluso la muerte. En 2007, cinco miembros de una familia de Virginia murieron por exposición al metano que emanaba de un pozo negro de su granja. ¿No se detecta el metano? Eso es justo lo que me gustaría comprobar. Mi idea es que si podemos usar un dron y sobrevuela el lago a determinada altura, podría comprobar con un sensor de metano si hay fugas de ese gas. Esto es Discovery Point. Se cree que es donde el primer hombre blanco vio el lago del cráter. Dicen que se durmió en mitad subía y si su mula no se hubiese parado, se habrían despeñado. Kim ha quedado con el guarda Brian para que nos ayude a comprobar la teoría del metano. En 1945 se vieron burbujas en el centro del lago. Lo llamaron el burbujeo del 45. ¿Qué profundidad puede haber allí donde ocurrió? La profundidad media del lago pasa de 300 metros. El lago en su punto más hondo pasa de 600 metros. Es el lago más profundo de Estados Unidos y el noveno del mundo. Así que es muy hondo. Vale, pues tenemos un lago muy hondo y también se sabe que burbujea. ¿Podría ser indicio del metano que Kim busca? Brian, se nos ha ocurrido una idea. Queremos investigar si es posible que haya fugas de metano en el fondo. Y nos gustaría usar un dron sobre el lago. Queremos comprobar si hay efectivamente fugas de gas con un detector de metano. Los drones no están permitidos en ningún parque nacional. Me parece que el guarda Brian no va a ceder en eso, pero Kim intenta convencerlo con más pruebas. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo bombarderos que sobrevolaron esto desde el aeródromo de Kingsley. Al parecer entraron en una nube y hay informes de que entraron cuatro y solo salieron tres. No tienen ni idea de qué fue del cuarto. Y es un episodio del que hay constancia. No he oído hablar de él. Es la primera noticia que tengo. Vale, pues de acuerdo. Estoy algo decepcionado, pero lo aceptamos. Me alegro. Gracias por respetar las normas. Bien, sigo indeciso sobre la teoría del Triángulo de las Bermudas. Pero Kim tiene otro plan para recoger muestras. Me lleva al lado sur del cráter para ver si podemos detectar presencia de metano en el terreno que rodea el lago. Me gusta esta acumulación de nieve y hay tierra debajo de ella. Podría haber depósitos de metano acumulados ahí. Encenderé el aparato y lo comprobaré. He captado algo. Sí, tenemos algo. No me jodas. ¿En serio? ¿Estaremos de verdad sobre la pista de algo? Oye, Joe. Aquí hay otro sitio. Y es algo complicado. ¿Vale, amigo? Pero me han dicho que eres un tío muy curtido. Kim me lleva a la orilla del río Rogue. Hace varios miles de años en este sitio hubo mucha actividad volcánica. Si estas aguas aún siguen emanando restos de metano, podrían ayudarnos a probar la teoría. Bien. Kim también cree que el mejor modo de recoger muestras es suspenderme sobre esos rápidos. Cuidado. Bien, ese es el sitio. Haz una lectura en esa bolsa de aire. El metano se condensará en la bolsa de aire. ¿Captas algo? No. Vale. Hay otros sitios. Vuelve ya. Aunque la conexión entre el Triángulo de las Bermudas y el lago del cráter aún no está demostrada, sé que es un misterio que merece la pena investigar. Y necesitamos personas como Kim para seguir buscando respuestas. Debemos regresar y bucear allí para ver si hay relación con el Triángulo de las Bermudas. Chicos, hay otra teoría sobre estos misterios que no deberíamos obviar. El Triángulo de las Bermudas está en un vórtice de líneas ley muy potente. Las líneas ley son alineamientos espirituales y místicos de formas terrestres, lugares de interés geográfico. Por ejemplo, lugares sagrados o de enterramiento. Por cierto, que tengo aquí un mapa que relaciona muchos sitios famosos. Stonehenge, la Gran Pirámide de Giza, la Cordillera del Himalaya, la Gran Muralla China, Machu Picchu, Nazca en Perú o la Isla de Pascua. Muchas personas creen que las líneas ley podrían ser un mapa mundial de puertas hacia otras dimensiones. Además, me ha llamado un hombre llamado Brandon Callahan. Dijo que Talecua, Oklahoma, es un sitio con una gran concentración de actividades extrañas y cree que podría ser una puerta a otro mundo. Tierra extraña. Líneas ley. Estoy en Oklahoma para ver por mí misma si hay pruebas de que la teoría de las líneas ley podría ser cierta. Explícame el concepto de las líneas ley. Hay varios lugares por todo el mundo que tienen más energía natural, pero las líneas van en distintas direcciones, así que se entrecruzan. ¿Ejercen como una atracción magnética? Esa es la teoría. Y se entrecruzan aquí. Exacto. Esta intersección, el lugar donde investiga Brandon, también tiene relación con una tragedia. O sea, ¿que viniste y descubriste que aquí terminaba el Sendero de Lágrimas? Así es. El Sendero de Lágrimas fue el traslado obligatorio de los americanos nativos desde los estados de la costa este. Y los hicieron atravesar a pie la mitad del país. Y muchos de ellos murieron en el trayecto. Sí, eso es, miles. En 1830, el presidente Andrew Jackson firmó la Ley de Traslado Forzoso de los Indios. Eso le dio poder al gobierno para expropiar las tierras de los americanos nativos y trasladar obligados a los indios cheroquis a reservas en el oeste. Una caminata obligada de 3.500 kilómetros desde el este a Oklahoma, conocida después como el Sendero de Lágrimas. Muchos iban encadenados y no recibieron comida ni agua durante el camino, lo que provocó miles de muertos. El Sendero de Lágrimas discurre muy pegado a una línea ley que va desde la costa este y uno de los puntos de intersección está aquí, en Talecuá. O sea, que contactaste con la nación Cherokee y te dijeron que hablaras con Marvin? Eso es, sí. Marvin es un americano nativo cuyos antepasados sobrevivieron al Sendero de Lágrimas. Se asentaron aquí, en Talecuá, Oklahoma, hace más de 170 años. Durante generaciones, la familia de Marvin ha sostenido que esta zona está llena de actividad demoníaca. Marvin ha vivido muchos encuentros extraños que no sabe explicar. De pequeño, me despertaba y veía algo que no identificaba. Era una figura en la esquina, parecía como un esqueleto, y luego desaparecía. Pasado el tiempo, empecé a despertar con arañazos y a sentirme como si me hubiesen atacado. Los médicos pensaron que estaba perdiendo el juicio. Nunca habían visto nada igual. ¿Había algún lugar de la casa que te pareciese que podía ser el origen de lo que estaba pasando? Siempre me daba la impresión de que en esa casa había algo extraño. Marvin describe la casa donde su familia vivió hace tiempo, pero que acabó abandonando después de años soportando incidentes extraños e inexplicables en ella. Brandon y su equipo me llevan allí para investigar. Marvin ha tenido la amabilidad de contarnos cómo fue crecer en un sitio como este. Ahora mismo estamos caminando sobre una línea ley. El equipo de Brandon usa visores infrarrojos y también escáneres de audio, esperando captar algún indicio de lo desconocido. Os juro que si sale alguna voz de ese chisme, me voy a morir de miedo. Dios, esto es horrible. Madre mía, ¿qué es eso? Puede que murciélagos. Huele fatal. Sí, eso estaba pensando. Algo huele... Horrible. Algo huele muy fresco. ¿Eso es la sala de estar? Esto es... Caray. Lo que era la sala de estar, sí. Me da la impresión de que el suelo podría hundirse. ¡Caray! ¡Murciélagos! ¡Un murciélago! ¡Cuidado! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Madre mía! Aquí hay una araña bastante grande. ¡Jod! Es una araña enorme, no era broma. Sí. Hay murciélagos, arañas grandes y también puede que alguna entidad extraña que nos hable o me toque en el hombro. Tengo algo de miedo y puede que sea peor al apagar las luces. Vamos a apagar las luces un momento. Por experiencia, sabemos que a veces la oscuridad propicia esas actividades. Sé que da algo de miedo, pero... Esto es raro. ¿El qué? ¿Qué pasa? Aunque hace bastante calor, ahora tengo la piel fría. ¿En serio? Sí. ¿Será el miedo? Repite eso. ¿Alguien ha susurrado? Yo no. Estoy seguro de que he oído un susurro, pero no distinguí qué decía. Hola, soy Marvin. ¿Tienes algo que decirme? ¿Qué quieres decirme? Habla por el walkie-talkie. Transmite. Es extraño. Es muy extraño. ¿Sí? Ya van dos veces. No te oigo bien. Habla más claro. Vamos. Háblame. Aquí lo tienes. Está en mi mano. Esto es muy raro. Noto una brisa fresca. ¿La notas? Sí. ¿Dónde? Sí, la noto. ¿El walkie solo responde a Marvin? Sí. Algo ha reaccionado ante él. ¿Sabes qué? Me muero de miedo. Es mejor que volváis ya. Creo que ya he tenido bastante. Lo que había allí reaccionó ante Marvin. Entré ahí con escepticismo, pero cada vez que Marvin preguntaba algo, decía, habla por el walkie, y se activaba. En cuanto él hablaba, el walkie hacía ruido. Cuando realizas estas investigaciones, a veces es algo muy claro, muy evidente, muy patente. Otras no descubres hasta unos días después, cuando lo revisas todo, que hubo mucha actividad y no pudiste oírlo. Esto lo ponemos en una frecuencia muy baja, que nadie suele usar. Estamos a kilómetro y medio de la autopista más cercana, así que tener interferencias de radio sin tendido eléctrico cerca, es muy raro. Y esto no es más que la punta del iceberg. Se oyó una voz. Yo la oí. Da mucho repelús. No sé qué querrá decir esto, pero para Brandon significa que eligió bien el sitio. Lo que tenemos aquí son dimensiones alternativas. Es uno de mis temas favoritos. Y hay muchos, muchos científicos y físicos en todo el mundo que estudian este tema. El doctor Ronald Mallet es un físico teórico de la Universidad de Connecticut. También es catedrático titular y lleva toda la vida intentarlo. La gente está intentando hacer una máquina del tiempo. Tierra extraña. Viajar en el tiempo. La gente suele pensar que es importante intentar llevar a alguien al pasado, pero se equivoca. Es mejor centrarse en intentar enviar información a través del tiempo. He venido a la Universidad de Connecticut para hablar con el doctor Ron Mallet, un físico teórico que ha dedicado su vida a convertir en realidad los viajes en el tiempo. Confieso que no habría sido buena idea que dijese por ahí que quería hacer una máquina del tiempo, así que lo mantuve en secreto. No se lo dije a nadie porque me preocupaba que me tomasen por loco. Viajar al futuro es un tema habitual en la ciencia ficción. Pero la idea de viajar en el tiempo tiene raíces en la ciencia real. La teoría de la relatividad general de Einstein sugiere la posibilidad, y muchos físicos creen que los agujeros de gusano, hipotéticas alteraciones espaciotemporales, pueden manipular el propio tiempo. Si tuviésemos una máquina del tiempo, ¿para qué se usaría? Imagina que pudiésemos enviar información al pasado para advertirnos sobre huracanes, tsunamis o terremotos, las miles de vidas que se salvarían. Recibí una carta de una mujer que decía que si pudiese enviar información al pasado, avisaría a su novio que iban a asesinarlo. Querrías enviarte un mensaje, quizá a ti mismo, para cambiar cosas del pasado. Por tanto, en eso nos centramos. No en enviar a alguien al pasado, sino en enviar información al pasado, enviar mensajes al pasado. Mi inspiración fue mi padre. Él era el centro de mi vida. Y estaba muy interesado en que entendiese la ciencia. Murió de un ataque cardíaco masivo con solo 33 años. Y yo tenía 10. Decir que me quedé destrozado es poco. Mi mundo se destruyó. No me importaba vivir o morir. Y cayó en mis manos la máquina del tiempo de H. G. Wells. Sí. Al principio del libro decía, el tiempo es solo una especie de espacio y podemos avanzar y retroceder en el tiempo, igual que en el espacio. Quizá si lograba hacer una máquina del tiempo, podría retroceder y volver a ver a mi padre. Einstein dijo que el flujo del tiempo podía controlarse, que podía alterarse. La gravedad puede afectar al tiempo. La luz puede crear gravedad. O sea que la luz puede alterar el tiempo. Por tanto, mi descubrimiento fue comprender que usando la luz podía alterar el tiempo. No parece una tarea fácil, la verdad. Son muchas ecuaciones difíciles de resolver. El doctor Mallet me lleva a una cafetería para darme unas nociones básicas sobre el viaje en el tiempo. Ahora voy a hacerte una demostración con café, porque creo que servirá para que entiendas gráficamente lo que voy a explicarte. Gracias. El café representará el espacio vacío. Ahora veamos qué pasa cuando revuelvo el café y pongo un grano en él. Fíjate en lo que pasa. El remolino hace que el grano gire. Pues cuando hablamos del espacio vacío, el papel del grano de café lo hace una partícula subatómica llamada neutrón. Si cojo el neutrón y lo pongo en el espacio vacío y aplico un rayo de luz giratorio, entonces ese rayo de luz hará que el espacio gire y arrastrará al neutrón igual que el café arrastra al grano. El espacio transformará el tiempo en un bucle y podré volver al pasado. Vale, ya empiezo a entenderlo. Enviar a alguien al pasado, tal como solemos imaginar el viaje en el tiempo, presenta enormes obstáculos. El cuerpo humano es demasiado complejo. Pero Ron habla sobre neutrones, partículas subatómicas, sencillas y aerodinámicas, pero con un potencial inmenso. ¿Cómo usamos los neutrones para enviar información? Los neutrones solo pueden girar en una de dos direcciones. Pueden hacerlo hacia arriba o hacia abajo. Así que imagínate que le asigno un 1 a un neutrón cuando gira en este sentido y un 0 cuando gira al contrario. Ahora imagina que envío un flujo de neutrones arriba, arriba y abajo. Esto es 1, 1, 0. Código binario, como los ordenadores, que usan ese código y luego se traduce a nuestro idioma. O sea, que esa máquina del tiempo podría ser como un ordenador que reciba mensajes de otro ordenador conectado en el futuro? Exacto. Imaginaos poder recibir mensajes de vuestro yo futuro. Prevenir es siempre mejor que curar. Podríamos evitar errores cotidianos o avisar al pasado de desastres inminentes. Pensad no solo en las personas que se salvarían, sino en sus posibles logros y en el impacto que esas personas podrían haber ejercido en otros. O sea, ¿qué es esto? Un prototipo de lo que podría ser una máquina del tiempo. Es un conjunto de láseres que provocan cambios en el espacio. Y debo procurar no darle demasiada potencia. Eso es. Pero... Fíjate que los rayos no se ven. Así que lo que haremos será usar vapor de hielo seco que nos permitirá verlos bien. ¿Los ves? Sí. Y si pudieses ver moverse la propia luz, verías que está creando un rayo de luz giratorio. Vale. Si aumentamos lo suficiente la potencia, algo que no podemos hacer ahora, pero si lo hiciéramos, las ecuaciones predicen que podríamos crear un bucle temporal. O sea, que tendríamos una máquina del tiempo. ¿Y qué pasaría si alguien usara esto para hacer el mal? Habrá que crear un grupo que decida para qué puede y debería usarse. Sería como un organismo policial parecido a Interpol. Toda tecnología es una espada de doble filo. ¿Te imaginas estar con los hermanos Wright y decirles que no inventen el avión porque se producirá el 11S? Pero si empezamos a alterar el pasado, ¿qué pasará con el presente? ¿Qué pasa si la historia, cada triunfo, cada desastre, cada muerte y cada nacimiento ya no son algo inamovible? ¿No crearía la posibilidad de reescribir tragedias pasadas, una utopía o nuevos terrores desconocidos? Supongo que, como suele decirse, solo el tiempo lo dirá. La verdad es que, después de ver tu entrevista con el doctor Mallet, solo puedo extraer una conclusión, que viajar en el tiempo es posible y que la propia Tierra es un lugar extraño. Ahora podemos usar la tecnología para investigar todo esto y explorar fenómenos como el zumbido de Taos, las líneas Ley, nuevos avances, viajar en el tiempo, el lago del cráter. Pero lo que está claro es que debemos seguir adelante. Es nuestra misión. Tenemos que aclarar todas estas cosas.